Primero te quiero decir que vine a esta charla muy motivado A lo demás no es que voy sin ganas Pero voy con otro estilo Tenía ganas de hablar así Con esta cara de cansado Y hablar Te agradezco porque Tenía ganas de hablar así Porque si no es todo Grito y risa Que está bueno Que yo soy así Obvio boludo Si vos me conocés Y antes de empezar a grabarnos Ya nos estábamos cagando risa Pero Y terminamos Y nos vamos a seguir riendo Hasta que me voy corriendo A otro lugar Otra vez La batería es desde acá ¿Puedes ver la mujer? Ya son famosos Ya está Ya sos famosos Ya no lo puede ser Ya sos famosos Sí porque Estoy en un banco Hoy fui a depositar una checa De seguridad lo miré con bronca Como siempre Y el tipo me miraba bien Digo si me mira bien Es porque me conoce Y hago la fila Ayer te vi en Bendita Ya está Y hasta la policía Me ha llegado a saludar Que yo no tengo el mejor concepto De la policía ¿Qué concepto tenés? Más o menos la policía Que de chico Me repele De chico es el contrario En los 90 la policía es el contrario Policía Vos pensás que yo tuve el placer de cantar Sí Arriba del escenario Con dos bandas que vos te gustan Que le Tuve ese día En una de dos minutos Me hicieron cantar Ya no sos igual Y Flema me hizo cantar Nunca seré policía Bruno Me hizo subir a No encuentro el video Pero lo canté Y recoleaba los brazos Y era feliz ¿De chico odiabas más a la policía Que a Boca? Y eran igual Yo decía que Que era lo mismo Sos de Boca Sos botón Hay 10.000 policía O 10.000 bostero ¿Con cuál te motivás más para cantar? No, Boca 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 Yo soy anti Boca No de Riva Para mí ser muy fanático del fútbol Hoy me daría vergüenza ajena En medio de fronterizo Hablar de fútbol todo el día Ser fanático ¿Cómo estás mal? Perdió Rivas ¿Qué dijiste, tarado? No, viste Vendimos al 3 ¿Cómo haces si yo Un compañero de laburo Y no te saluda Viene cabezo y te dice No, boludo Estoy mal Perdió Rivas Y te dice No, no puedo No puedo ni levantar la pala Hoy no puedo Recogerla Si puedo le pego Si están dadas las condiciones Y no me echan de ese trabajo Y todo le pego O mínimamente Lo hago una basura Y le digo Las peores barbaridades No, no Pero el tipo está mal Porque perdió Rivas Pero ese tipo Tiene que un poquito fijarse En qué otro problema Puede llegar a tener ¿Vos? ¿Se ocultan los problemas Con el fútbol? ¿O con la política y demás? No sé Es un tema Qué mal que estoy con el fútbol ¿Esto es de fútbol? No ¿Qué va a ser de fútbol? No te recargás Pero escuchame En eso de tapar los problemas Es triste, chaca Mirá El River se fue con la infancia Y la adolescencia Hubo un River fugaz De Madrid Porque eso sí Lo disfrutaba Claro Hubo un River fugaz De ganar unas copitas Libertadores Hubo un River Que jugó muy bien Con Flamengo Y de ahí para acá De ahí para acá Coincide con el que no haya hinchada Y con un cambio de dirigencia Que no me gusta Coincide en que me alejó Me echó Y le tomé hasta No bronca al club Al color Al color no Pero boludo A varios de ustedes Los expuso yo Con un montón de pibes Que no era Que paraban con los borrachos Del tablón Vos sabés que yo soy de Nuño Originalmente Pero sí, viste Le tenían admiración A los borrachos del tablón Iban las agrupaciones Antes de lo que fueron Las elecciones de pasarelas Y me dicen Estoy afuera, boludo Voy a decir algo Que quizás está mal Por favor Me dicen Boludo Tengo que Pido entrada Y no me la dan Tengo que ir a comprarla ¿Viste? Me dicen Estoy expulsado de mi club No, son muchos aspectos Yo no admiro a nadie No, bueno Pero me entiendo De chiquito Admiro a Cuando sos pibes, boludo Cuando sos pibes, sí Eso Ya desde Veinte, pirulo para arriba Admiré a mi viejo A Iorio Y a Maradona Iorio como músico Maradona como futbolista Y mi viejo como padre ¿Por qué la aclaración? Y ahora me admiro No, porque Yo no Hay cosas que hizo Maradona Que en mi vida Yo no las hago Y no las haría Cosa que hizo Iorio Y hasta cosas que hizo mi viejo No las haría Que no es grave En el amor que tenía la familia El tipo no disfrutó tanto Para dejar a la familia ¿Y no estamos repitiendo Algún patrón quizá? No, bueno No podés Tampoco No, te pregunto El patrón sería Yo no Ni comer Y decirle a mi hija Tomá toaladita Andá al shopping Eso yo no lo haría Ok De hecho yo gasto mucho Si, sos gastador Para ser padre De la piada Monedero Espacio Presenta Al cantante argentino Jorge Amicón Tango en Madrid Con músicos en vivo 8 de agosto 22 horas Aforo limitado Confirmar asistencia Antes del 6 de agosto Al móvil 616-90-12-26 Lola La Torre Te esperamos en Guzmán El Bueno 55 Esquina Travesía Andrés Mellado Pero tenés un poco Esto de hacerte cargo Siempre de todo ¿Por qué carajo? Porque me tocó Este número En esta vida A ver Es en la calle Mirás Se cae una señora Yo quiero ir a levantar Eso está bueno Quieren pelear Dos tipos Y va Voy a separar No digo Dale y filmo Claro Mirás Mirás Le pegó Arremató Guacho Claro No Por favor Hay un mundo divisorio Hay una línea divisorio Entre los que participan Y los que miran Entre los que hacen Y los que opinan Quizás En los que hoy Se agravó todo Por redes sociales Pero me incluyo Yo estoy amagando Con una No revolución Pero con alguna Reacción Del pueblo De la gente Desde el más ignorante Hasta el más culto Dicen Estás salvado Coroniti Te veo en todos lados Mirás Me hubiese salvado Si nacía con una pistola De 50 centímetros Dominales Y corría Los cheetah Le ganaba Le ganaba Así Dale Boludo Te saqué 20 metros Lo más grande De la vida Es la comida Sí Definitivamente Es lo único Que te cura Y te carga La angustia Sí Pero ahora Me angustio Después de comer Porque me veo En el espejo O sea Imaginate Lo triste Que vivo Lo mal Que me siento Porque si lo único Que te da Felicidad Planear Después que lo hacés Te arrepentís Te da infelicidad Ya sos una Una basura Es una adicción Sí ¿Cómo no va a ser una adicción? Total Hay adicciones a todo Hay gente que se adicta a limpiar Otros a comer Otros a garchar Otros a jugar Otros a gafalopa Al vino Y el tema Ahora me contaste Estabas yendo al gimnasio ¿Cómo lo estás manejando? Manejando Como debería haber hecho Toda mi vida Sin saludar a nadie No quiero ver a nadie Los culos me interesan Cada vez menos Uh Pará no Sí No En la libido No te puede pegar Lo mirá Pero no No me caben Las minas de gimnasio Pero vos párate ¿Jugás para adentro? Tipo Che Si estoy muy gordo ¿No me van a dar bola? No Obviamente No Porque nunca Nunca he sido flaco En torno a mí Así que si no tendría No No Tuve época Más flaco Mejor físico Más físico Porque no es lo que me Me limita con las minas Me está limitando Que estoy quemado Y que no quiero hablar con nadie Te imagina Hablar Che ¿Qué entrenamiento haces? Una poronga Hablar de eso Una verga ¿Qué hombro? ¿Qué haces? Te imagina Un tipo que te pregunte ¿Qué haces? No Estoy comiendo Lechón Boludo Lechón Tenés que comer más pollo Más huevo Te imaginas Estás haciendo mal pecho plano ¿Por qué no te morís pelotudo? Ah ¿Te imaginas que te corrijan? Disculpa El movimiento El movimiento que voy a hacer Cuando te dé un bombazo en la cabeza Escuchame Pero no podés vivir con tanta ira Estás pasando un momento muy lindo Todo el mundo te está llamando No lo valoro No lo estás valorando Acordate una frase mía Nunca pude disfrutar nada en mi vida No me disfruto nada Pero boludo No se puede vivir así Emi Estoy esperando la que viene La que viene mejor Para vos Ah La próxima vida Está la frase esa de hoyo De lo que sucede conviene El hoyo le voy a enseñar Este Dale boludo Que me quieras Sé feliz Y te ponen Palta, almendra, nueve Manzana verde Disfruta una vida 26 mil pesos No, no, no Disfruta Disfruta Yo te digo disfruta Te pongo molleja al verde O vino tinto 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 Infarto masivo Y ya está Ese es el final Pero cometí el error De colocarme un aparato Que dicen que me lo previene O sea que me corrige las arritmias Que debo tener 22 por día Y por cada situación que vivo Y dice que si me agarro un infarto acá Supuestamente hago así Y se soluciona Y me debe salir humo por el horno Pero malá boludo No sé Ojalá que pase en vivo Y tenga views Claro Así me vienen los sponsors ¿Qué no te gusta de la vida? Más fuerte 95% 95% Detalla La música de la vida de ahora ¿Te gusta? No El fútbol de ahora No La televisión de ahora No El streaming de ahora No Que en el streaming Te salió más fuerte No Los valores de ahora No La amistad de ahora No Los restaurantes de ahora Boludo No La comida de ahora Hay alguna que evolucionó Si Pero no me vengan con boludeces Que Una pala con unos fideos Una empanada en un vaso de De vidrio Por algún desastre Yo quiero tratar de no gastar un dólar Porque toda mi vida gasté Quiero que me paguen todo Quiero comer gratis Quiero tratar de nunca más en mi vida pagar nada Ni subte Ni taxi Ni agua No quiero gastar más De lo que he gastado en mi vida Nunca compré nada con descuentos Me han estafado Me deben plata Me cagaron con impuestos toda la vida Me vendieron humo Colecciono boludeces No las miro Las tengo guardadas en un placar Cada 10 años saco y digo Mirá lo que tengo Qué lindo Lo vuelvo a guardar como un pelotudo Digo Debe valer más Y capaz que un día vendo todo Y me dan un bitcoin Más latón me da un bitcoin Tomás pibe Y se queda con toda la Lo fantaseás eso Que un día venga Sí Te hago No Más latón me dé bitcoin No Digo que Un día voy a hacer un museo Todo no va a valer un carajo Escuchame ¿Qué opinás De las mentorías? ¿Sabés lo que es una mentoría? Viene de ser De que uno tiene un mentor ¿Qué es mentoría? No, no, no Una mentoría Son los chicos que hacen cursos Por Instagram Para que vos dejes la universidad Y te pongas a estudiar La manera De generar dinero Hasta con 9000 o 10.000 dólares mensuales ¿Son mentorías? No Son sectas perversas Hay que Aniquilarlos De la manera que se pueda Si hay que recurrir a la violencia Se recurrirá Si hay un método legal Hay que sacarlo del sistema Ok Los detesto Los combato ¿No te aparecen las publicidades de Instagram? No Me aparecen minas Comida Y algún gol de Francesco y de Tirolí Y algún recital No me aparece nada Eso porque sabe Que lo cierro No, pero me llevé Feli o los muchachos Me mandan cosas Opiná esto Me mandan a propósito Porque saben que me agarra Es que te enojás De pulso No puedo ni ponerle Gracias a Feli Ni nada Ya me caliento Me desvío Y digo ¿Para qué me mandó esto? Me cagó el día Esos boludos Peinados raros Que se enfocan Con los músculos Y dicen que es la vida Es que eso Es electrónica Es digital Que hay que levantarse A las 5 de la mañana Que hay que ayunar Hasta las 2 de la tarde Eso es terrible Una cosa es Levantarte a las 5 Para ir a la obra Ir a la industria Ir a la metalúrgica Ir a una empresita Y otra vez Para hacer toda esa pelotude El arte de vivir Como un pelotude Porque yo a las 5 de la mañana Lo pego que me puede pasar En mi vida Voy a mear Me choco con los puestos Uy eso es horrible Desde que tengo mascota Trato de pisar con cuidado Porque si la pisás Y llora Me pongo a llorar con ella Entonces ya piso Con problemas ¿Verdad que hoy Es más acompañante terapéutica Que mascota? Sí Cuando pensás Cuando pasa algo malo La abrazás La perra es terrible Y la decisión De tener perro Me ha cambiado la vida ¿Te mejoró? Sí Nunca tuve mascota En mi vida Sabía que me hacía duro Porque ir hablando Es lógico Eso es espectacular Me mira la perra Y ya está Hasta cancelo salidas Para estar con la perra No No es real eso Sí Digo no puedo No puedo Porque sé que se va a quedar 4 horas sola O igual comerte un heladito Con la perra Al lado Es fantástico El paseo con la perra Hace que yo me mueva Un poco más el cuerpo Y salga Y salga Me hace salir De la depresión Sí Te saca de la depresión Y del encierro Porque te obliga A ir al parque Después no me cuesta nada Hablar con la gente Soy verborrágico Lo malo es que sí Tenés que Va Tenés que interactuar Me siento en la obligación De hablar con el perro Que es el dueño del perro Que se la quiere garchar O del que la quede morder O del que es amigo Entonces vos Ya quisieron A Draki Y Draki está En su primer celo Ah Olores terribles Sí Pero aparte Fue al parque Y no se puede Porque yo no quería Que esté encerrada Ni nada La llegué al parque Y le tuve que poner la correa Porque había una fila De 20 perros Rubia de Má Rubia de Suecia 20 se la quieren En Pomá Y me la tuve que llevar A hacer otro paseo Más callejero Que de parque ¿Cómo manejaste eso? No quiero comparar Por favor Pero ¿Cómo lo manejaste Con tu hija En los comienzos? En los albores? En los 15 En los Lo de la perra Es el miedo A que le pase algo Ya en mi vida trágica Mirar y decir Que viven poco Mirarla Y vida Pero boludo Y el depresivo Fue un tipo depresivo Y entonces Darle una buena comida ¿Viste? Ya ahí viene la parte italiana Protector y dar comida ¿Carne? Rosbí, paleta Tiene que comer Sí Y si yo tendría guita Le doy bife de chorizo Ojo de bife Ojo de bife No, mucho Con panceta ahumada Le daría de todo Tiene que comer bien ¿Te pide comida o...? Sí, con un respeto terrible ¿Qué respeto? Es el perro más educado Que he tenido Si me ve comer a mí Apoya en mi falda En mi falda de mina ¿No? Acá en el mulo Sí, está bien En el mulo ¿Cómo falda de mina? No sé si en el mulo Se apoya en la gamba mía ¿Ves que me quiero hacer el pelotudo? Se apoya en la gamba mía Y se queda ahí Si yo le dejo Si se me cantan los huevos Le doy Educada Y si no le doy No me muero Dice, hijo de puta No te lave No te tira la pata Nada, no, no No Tranquila, eh Estoy comiendo Una pregunta ¿Has corregido a la perra En algún momento? No, no Me cruzó la calle sola Antes de ayer Ah Ahí está permitido No, no, no Y no le pegué Ah, está muy bien Porque dicen que tienen memoria corta Y es como que no se acuerdan Pero no Si vos llegas a tu casa Y ya te rompió todo Hace dos horas No le podés fajar ¿La podés dejar sola? ¿Ya? Sí, sí Igual no rompió Todas las sillas Sin cosas Pero eran baratos Mi mueble En algún momento Lo tengo cambiado ¿Cuándo tenés memoria? Más o menos El indiano Coroniti Mundial 90 Grité el gol ¿Te acordás? De Canigia a Italia Mirá vos Soy Tano Tengo tatuado a Italia Y no a Argentina Yo amo a Argentina Pero mirá lo Tano que soy Mi tía Antonieta Que en paz descanse Estaba en la cocina Con mi vieja Y mi tía gritó El gol de Italia Del Totó Esquilacci Contra Argentina Y yo estaba en la cama En Humahuaca Entre Billingul y Bustamante Donde nací Y decía Hija de puta Tana de mierda Vieja de mierda Viste era malo Yo puteaba Siete años Gol de Canigia Y me agarré los huevos Y fui a la cocina Y ganamos Viste Y después me acuerdo Lloré en la final Lloré de chiquito Porque veía a todos Llorar también Viste que Por contar Entendés la vida En ese minuto Y me fui al obelisco Me llevaron En un fitito rojo O sea De los siete Miliano Coro Vinti Tiene memoria Más o menos Sí Ese álbum Lo llené Lo tengo Con defectos Pegados Es el que más valor Tiene La tapa media rota Pero lo llené yo Robándole a mi viejo Monedas Vueltos A un tío Pidiéndole a otro Muy pedigüeño Y muy malcriado Entonces pedí A ver Llené el 90 Lo tengo Es una más ¿Cuánto tardás En juntar un millón De dólares Si te dicen Que podés volver Un rato A esa época Un millón Es un desastre Me pongo en pasamontañas Una No Pero hablando en serio No es impagable Por eso la vida Es tan brava Yo de que nací Hasta los 17 años Fue una vida Bien De los 17 Que empecé A vivir otra vida Hasta los 34 Son 17 años Muy malos Muy malos Muy malos Y de 34 A 41 que tengo Son 7 Que estoy A pesar de todos los problemas Me siento cada vez Un poquito Ah bueno Bien Entonces eso 17 años Muy malos Son 17 malos Muy sobre 41 Y Marcelo Estuvo ahí Porque también Tenemos la posibilidad De hablar de Marcelo Como un personaje Gracioso 11 puntos Pibes Todo Pero No Para que Un libro De la vida De Es un libro De De la Psicología Del ser humano Le han pasado Muchas cosas Buenas Malas Arriba Abajo Muy difícil Ser Marcelo Toscano Febrero Marzo 2011 Empezamos Nunca hubo Violencia física Pero yo Lo quise matar 3, 4 veces A trompadas Se va a reír Porque laburar Con amigos No es fácil Es muy jodido Pero en diciembre 2018 Nos abrazamos Y nos dijimos Hasta acá Llegó lo laboral Bien Pactado De hecho Él me regala El viaje Al mundial De Rusia Como una Liquidación Una liquidación Bien Un bonus Un bonus Y Que me llegó a mí A otro amigo Cristian Y que laburábamos Con él Y en diciembre 2018 Nos damos un abrazo Y decimos Marcelito Seguimos Si hacemos algo De laburo Ya sería socio Vos no sos jefe Ni yo tampoco Y se dio de pedo Que Mirá vos Terminemos Compartiendo Paneles ¡Gracias!